Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo a través de Infonor. Mi nombre es Denise Carrión Córdoba. Agradezco en la cámara a mi compañero Crispín Garrido Mancilla. Estamos en esta bonita y muy soleada mañana aquí en Playas de Rosarito. Y bueno, estamos aquí atestiguando el inicio de este evento que es precisamente para dar a conocer lo que hacen y lo que producen los emprendedores locales de Playas de Rosarito aquí en Baja California. Y este evento se llama Rosarito Produce precisamente porque emprendedores, empresarios locales y estamos hablando de pequeñas empresas que están iniciando con mucho ánimo para dar a conocer los productos que se hacen aquí y se elaboran en Playas de Rosarito. Así que vamos a dar un pequeño recorrido para ver a estos emprendedores y que nos digan de primera mano qué es lo que ellos hacen. Vamos a empezar aquí y bueno, tenemos el primer módulo. Y este módulo, ¿qué dice? Bueno, no tiene un nombre, pero aquí tenemos a... Edith Gómez, soy diseñadora de modas y estoy promoviendo mi marca Badit de Cure de Quinis y Accesorios. Ok. ¿Cómo te nace esta idea de iniciar este negocio precisamente en torno a la costura y a la moda? El arte de la mujer también, de estar viendo qué es lo que le gusta aportar para su belleza, ¿no? Para realizar su belleza. Nosotros iniciamos en realidad con accesorios, son artesanales, son piezas únicas. De ahí empezamos a ver la necesidad de cubrirnos un poco en la playa, metimos los cubrebikinis, mascadas y ahí es como ha ido, hemos ido implementando nuestra marca. Bueno, y aquí se encuentra precisamente en Rosarito Produce, así que la pueden encontrar aquí en la explanada del Palacio Municipal en Playes de Rosarito. Pero, ¿dónde te podemos encontrar aparte de este evento? En Tijuana, en redes sociales y en los diferentes eventos que ha estado haciendo precisamente el ayuntamiento, promoviendo a pequeños emprendedores. Repítenos, ¿cómo te encontramos en Facebook? Badit, accesorios y cubrebikinis. Bueno, muchísimas gracias, vamos a continuar, vamos a continuar y ya vimos este primer módulo que es de ropa femenina, ropa muy coqueta que vemos ahí sobre todo especializado en productos o en ropa para la playa. Y nuestro siguiente módulo que está aquí y tenemos a nuestra amiga, ¿cómo se llama usted? Ah, bueno, la expositora que viene corriendo, ¿usted es la mamá de la expositora? Ah, no, pero también la mamá de la expositora es muy importante porque ella es la que... Ella sí te puede dar los detalles bien. Ah, ¡perfecto! Hola, ¿cómo te llamas? Verónica Hernández. Verónica Hernández, pues platícanos un poquito del módulo que tienes aquí y cómo inició, perdón, me doy la vuelta, cómo inició, pues precisamente la idea de empezar a hacer, pues, estos muñequitos tan graciosos. Son manualidades de hechos de Fome y Unicel, son trabajos muy fáciles de hacer, económicos sobre todo, y todo empezó a través del YouTube, a conocer otras técnicas y, pues, se va creando día a día. Y, bueno, estos muñequitos de Fome son, pues, más que nada para fiestas o para bautizos. Para fiestas, para todo tipo de celebración, ya sea bautizos, bodas, quince años, para todos se puede hacer hasta personalizados. Perfecto. ¿Dónde te podemos encontrar a la parte de ahorita de Rosarito Producido? Estoy en Tijuana, en Fofuchas Vero, en el Facebook. Ajá, ahí me encuentran. Perfecto, muchísimas gracias, felicidades. Vamos a continuar con el siguiente módulo, es lo que estamos viendo aquí. Hay personas también que vienen de Tijuana a dar a conocer y es bonito conocer lo que produce nuestra región. Bueno, vamos en el siguiente módulo y en este siguiente módulo tenemos a nuestros amigos. Hola, somos un grupo de dibujantes llamado Inkillers. Bueno, los chicos de Inkillers, a ver, platíquenos qué es lo que hacen específicamente. Bueno, yo solo soy un integrante, el que está ahorita a cargo de nosotros, es el señor Dagma. Ah, muy bien, hola. Muy buenas tardes. O sea, somos Inkillers, un grupo de jóvenes creativos que ahorita estamos exponiendo, más que nada, artes plásticas. ¿Les encanta el dibujo? ¿Cómo se definiría la técnica? Nosotros no somos nada más como jóvenes artistas como dibujantes, sino somos un colectivo de arte en el que estamos incluidos músicos, dibujantes, pintores y escritores. Tanto como poetas, escritores de libros y cosas así. ¿Y cuántos conforman este colectivo? El colectivo, es difícil de explicarlo, ahorita hay como unos 15, 20 personas. Ah, muy bien. Vemos que en el caso de los dibujos que vienen ustedes aquí a promocionar, que aparte veo que van a promocionar camisetas, tazas y los stickers que estamos viendo y los magnetos o pins que estamos viendo aquí, son todos originales, son piezas originales. Todo esto es arte 100% original, aquí están varias demostraciones de las reproducciones que tenemos. Perfecto. ¿Cómo los encontramos en Facebook o quienes quieran integrarse a este colectivo? ¿Cómo pueden participar con ustedes? Ah, el colectivo se llama Inkillers, lo pueden encontrar como tal. De hecho, aquí tenemos una nota gratuita. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Inkillers que llegaron aquí a Playas de Rosarito y que ellos están pues dando a conocer este arte, es arte juvenil y es la expresión de ellos que, bueno, es una hermosa expresión y es una buena forma de ver este tipo de arte, como ellos se expresan y como ellos lo, pues lo comparten precisamente en estos módulos de, en este caso, Rosarito Produce. Vamos en el siguiente módulo que es el módulo número 15. Y bueno, aquí vemos repostería, dulce, dulce, dulce todo, pero se ve delicioso. ¿Cómo te llamas, amigo? Ángel, perdón. Ángel, ¿cómo se llama tu empresa? Áurea Repostería Casera, lo encuentran en Facebook con la página de Áurea Repostería Casera. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí pueden encontrar lo que es milhojas con cajeta, de queso con fruta, de zanahoria y de elote. Sí, perfecto. Y todo se ve delicioso, así que bueno, los invitamos a que vengan aquí a Rosarito Produce, ¿verdad? Sí, que sean bienvenidos y antes de que se acabe esto. Perfecto, pues muchísimas gracias y felicidades. Vamos a continuar con el siguiente módulo que es Garage Café. Y bueno, nuestros amigos ya los habíamos visto en alguna otra ocasión, en otro evento, pero nos volvemos a encontrar. Hola. Y hola, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, platícanos qué es lo que trae Garage Café. Tenemos cappuccinos, látex, mocha, café americano, frappés, a las rocas y pueden agregarle algún sabor. Oye, para el que todavía no se acaba de despertar bien, pero tiene ganas de venir aquí a Rosarito Produce, pues que pasen aquí a este sal. Sí, para ahorita tenemos a los que les gusta el cappuccino y pues más tarde va a estar el solecito rico, un frappé se antoja. Un cafecito frío. Un cafecito frío, así es. Perfecto. ¿También tienen sándwiches o nada más? No, estamos ubicados aquí en el local establecido, donde está la Tortillería Chata, tres calles hacia abajo, a mano izquierda, ahí está Garage Café. Tenemos crepas, sándwich y muchas cosas muy ricas. Perfecto. ¿Y cuál es el horario en que los podemos encontrar? Estamos de lunes a sábado de 8 a 10 de la noche. Perfecto. Y me imagino que también están en Facebook. Estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Garage Café y también vamos a servicio de eventos, ya sean públicos o privados. Perfecto. Muchísimas gracias, amiga. Felicidades. Gracias. Y vamos a continuar con los siguientes módulos. Vamos corriendo, corriendo a este módulo de bisutería. Pero antes de bisutería, pues aquí está empezando y va a comenzar una amiga que tiene su stand, ¿qué se llamará? Ah, no sé cómo se llamará todavía, pero traemos bisutería fina, sin plásticos, pura piedrita, puro cristal y es una artesanía que hago yo en mis tiempos libres. No me dedico a eso, por eso traigo poquito, pero muy bonito. Ya que esté colocado mi stand, verán, está hermosa. Ah, entonces quiere decir que es prácticamente bisutería exclusiva. Exclusiva porque ningún diseño se copia ni del internet, solo de mi cabecita. Soy arquitecta y entonces ahí me da un poquito la onda del diseño. ¿Alguien que quiera ver un poquito más tus diseños en Facebook te podemos encontrar? Fíjate que no he subido nada porque la verdad es que tengo que trabajar para vivir y esto es como que en las tardes, en las noches, me voy ahí haciendo mi producción durante todo el año para este día. Ok, bueno, pues más adelante vamos a invitar a la gente que venga aquí a este evento de Rosarito Produce y que te busquen en el módulo número 12. Aquí los esperamos con bisutería fina y que no vas a encontrar ningún diseño repetido en ningún lado, es garantizado. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues ya ustedes acaban de escuchar esto en vivo a través de Infonor. Se pone más interesante y más bueno. Aquí hay más módulos que vemos de bisutería. Aquí las damas se están arrasando en este módulo número 10 donde vemos aretes, collares y que están a excelente precio. Como por ejemplo estamos viendo algunos diseños de aretes muy originales a 20 pesos el par. Que es lo que estamos viendo también. Moños a 10 pesos y diferentes tipos de collar y bisutería fina que se encuentra aquí en este módulo número 10. Nuestras amigas están muy entretenidas. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención ver este tipo de adornos que tienen estos, pues ahora sí, joyeros. Me voy a tomar la libertad de abrir uno para que usted pueda guardar sus joyas preferidas. Y si ustedes como yo que de repente pierden los aretes, estos joyeros son ideales. Déjenme levantar uno para que usted vea la calidad de esos joyeros que son hechos a mano. Y que pues obviamente usted si quiere venir a adquirirlos. Bueno, además de ayudar a un emprendedor, pues están ayudando también a la economía de Rosarito. Vamos a ver si podemos platicar con la dueña de estas preciosidades. Vemos también, me voy a tomar la libertad de levantar este marco con cuentas rosadas de diferentes formas. Y se ve padrísimo. Hay cruces, hay muchas cosas padres. Vamos a platicar rápidamente. Yo sé que está muy ocupada amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Infonor, pues sobre los módulos que se están instalando aquí. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre tu producto? Mi trabajo, este es el trabajo que yo hago, que son cajas y cruces con diferentes bisuterías, que desbarato, con piedrería. Alguna es piedra genuina, otra es piedra de plástico, pero todo la combino. Y la verdad que se ve muy coqueto todo. Sí, muchísimas gracias. Ya tengo ocho años haciendo este trabajo. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿En Facebook o en algún local? Sí, en Facebook como Leticia J. García. Ahí estoy y tengo mi página Marilet. Ok, como Marilet, así encuentran la página. Y la verdad que está bien que ustedes vengan y adquieran estos productos. Porque a mí me encantaron todos. No sé si me lo voy a llevar todos. Así que, por favor, vengan y llévense algunos de estos productos que producen. Producen aquí, Rosalita. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Yo le voy a dar la batuta a mi compañero Crispín Garrido Mancilla para que él continúe esta transmisión. Me voy atrás de la cámara. ¿Qué tal? Pues estamos aquí continuando. Nunca voy a poder igualar a mi compañera Denise Carrión en este tipo de eventos. Ella es muy dinámica. Yo soy un poco más aburrido. Pero vamos a continuar en este recorrido a través de esta exposición que se lleva a cabo aquí en Playas de Rosarito. De Rosarito Produce, que es donde los emprendedores, ya vimos que no son solamente de Rosarito, es en Rosarito. Estamos en el estacionamiento del Palacio Municipal, de la Casa Municipal, aquí en Playas de Rosarito, haciendo esta transmisión. Pero hay gente también que viene de Tijuana y no descartamos que de alguna otra parte de aquí de Rosarito. Vamos a acercarnos para ver que nos platiquen. Porque esto es algo interesante. Es lo del Parque Submarino Rosarito que tiene mucho que ver. No sé si lo platico con usted. Me da su nombre, por favor. Estamos a través de InfoNord. Soy Francisco Javier Ucel, presidente de la Fundación Arrecifes Artificiales de Bancalifornia. Platiquen. Estamos transmitiendo a través de InfoNord en vivo. Platiquen sobre este proyecto que va avanzando ya aquí en Rosarito. Bueno, pues está lo que queremos es precisamente demostrar cuál ha sido el progreso actualmente, después de casi ya tres años de que hundimos el barco Uribe 121 ahí en la Bahía del Descanso. Pero a tres años, pues bueno, ya prácticamente está formado el arrecife. Hay una flora increíble. Esto es como está ahorita actualmente ya el barco. Pueden meterse en nuestro canal de Parque Submarino Rosarito en YouTube y ahí encontrar el último video que subimos ayer donde ya tenemos muchísima vida, peces ya de cerca de 90 centímetros de largo. Estamos ya en la quinta o en la sexta generación de peces nacidos ahí en el barco. Y estamos ahorita próximos a inaugurar el museo porque precisamente como les explicaba a las personas hay mucha gente que no sabe bucear o que le da miedo el mar y queremos ver todo, enseñarles todo lo que está pasando. Y ahí en Puerto Nuevo estamos a punto de inaugurar gracias a la alcaldesa y gracias al gobernador del estado y todo su equipo de trabajo que han apoyado mucho este proyecto para que los niños de Rosarito sobre todo tengan otra visión diferente al mar. ¿Rápidamente se va cubriendo de vida ese barco? Se va cubriendo de vida rapidísimo. Los científicos del CICENSE que son los que le dan seguimiento puntual a esto están también sorprendidos de la rapidez con la que se ha poblado el barco. ¿Esta es la única forma de poder visualizar algo a través de internet o ya hay manera de llegar ahí al lugar para algunas personas? No, esto es absolutamente un buceo complicado. Es un buceo, está a 30 metros de profundidad del barco, entonces necesitan ser buzos certificados y avanzados. Pero precisamente por eso es nuestra intención de que hace dos años empezamos con la tarea, después de que unimos el barco, al año siguiente luego nos dimos a la tarea de querer crear el museo. Porque precisamente creando el museo, eso es lo que le va a dar sustento para que los niños y la gente que todavía no bucea pueda finalmente ver todas las maravillas que tiene nuestro mar y poder disfrutarlo. ¿En qué tiempo se podría tener ya listo? El museo. Estamos pensando que en noviembre lo vamos a inaugurar para el tercer aniversario del hundimiento del Uribe. Muchísimas gracias, señor Francisco Javier Ucel, por esta explicación y por supuesto la invitación para que la gente esté pendiente del desarrollo de este proyecto. Estamos para servirle, yo creo que Rosarito es una playa mágica y tenemos que convertirle en una ciudad de mar. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está la invitación a este Parque Submarino Rosarito. Los buzos profesionales ya lo recorren, ya pueden ir a hacer estas visitas para el público a través de internet, en ese precisamente nombre, buscándolo, Parque Submarino Rosarito, pues pueden ir a conocer lo que va evolucionando y más adelante por supuesto estará abierto al público ya el museo. Vamos a continuar, no sé si hay alguien aquí que nos pueda platicar sobre lo que tenemos en ese momento enfrente. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bet Sabé Maldonado. Estamos transmitiendo a través de Infonord, ¿qué es lo que ustedes ofrecen aquí? Pues lo que nosotros estamos ofreciendo es tamarindo, son plantitas, son unos panes, todavía falta que nos traigan granola y todo lo que están cocinando y fresas cubiertas de chocolate. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí de Rosarito. ¿En qué parte están? No, nosotros apenas estamos empezando. Están en los eventos, ¿cómo se llama la marca de ustedes? Nuestra marca se llama... se llama Choco. Choco, con X. Con X. Ok, pues bastante diversidad de productos. Bueno, eso, invítanos a la, invita a nuestro público de Infonord a que sepa dónde lo pueden encontrar ustedes en Facebook. Pues apenas estamos como comenzando todo este microproyecto, este, pero pues ahorita estamos aquí en el Rosarito Produce y pues se pueden venir para acá. ¿Alguna página de Facebook? Todavía no, tenemos una. Pues háganla pronto para que la gente pueda hacer los pedidos porque la gente lo ve y seguramente se les va a antojar, se ve muy rico. Sí, muchas gracias. Felicidades, gracias. Vamos a continuar en este recorrido aquí en este Rosarito Produce. Nosotros tenemos café, tenemos licuados y batidos verdes y pues es básicamente eso. Somos nuevos, tenemos dos meses apenas trabajando. Estamos cerquita de aquí de Palacio Municipal y esperemos que sea del gusto de la gente. ¿Dónde están ustedes? ¿Tienen algún local? Sí, estamos aquí ubicados a como unos 50, 100 metros de aquí de la gasolinera que está cerca de Palacio. Y estamos en un establecimiento chiquito, es un carrito de café. Y pues la idea es que la gente consuma algo rico durante la mañana y algo saludable, un café o un jugo verde para empezar bien el día. ¿Cómo les está yendo hasta ahorita? Bien, hemos tenido buena aceptación con la gente, traemos licuados y jugos un poquito distintos a lo que la gente está acostumbrada a consumir. Tenemos productos como chía, batidos con aguacate, con mango, algo diferente y de sabores muy ricos. Repítenos tu nombre y la empresa de usted. Café y Verde y estamos ubicados aquí en José Aros 2080 en Villa Turística, fraccionamiento Villa Turística. Gracias, felicidades y ahí está la invitación para que pues acudan a esta negociación Café y Verde. Dos meses tienen y ya van empezando a ir dándose a conocer y la gente también a buscar lo que ellos ofrecen que básicamente es café y también jugos. Verde es algo novedoso y algo también pues muy acorde con la actualidad. Y estamos en Vantaggio, así es Vantaggio. Así es Vantaggio. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo están? Adrián Reyes. A ver, pues da la invitación a la gente para que conozca el producto de ustedes. Este, somos una pizzería local aquí en Rosarito. Te hacemos todo a mano, todo es totalmente artesanal. Somos un poquito fusión México-americano. En la tarde, a partir de la una de la tarde, tenemos pizzas, pastas y ensaladas. En la mañana tenemos desayunos mexicanos, un poquito salidos de la caja. Tenemos unos chilaquiles de birria que son los de la casa. Tenemos unos de curry mexicano con marín nomado. Incluso ahorita está la idea de mezclar otras cositas que a partir de la siguiente semana vamos a tener pasta fresca, ya no nada de seco, para apoyar un poquito el producto local y comenzar a hacer cosas a mano. ¿Dónde están ustedes? Estamos en el boulevard Popotla. Al comenzar estamos como unos 300 metros del 7-Eleven. Retornan en Castillos del Mar, estamos en el kilómetro 28 y medio. ¿Qué tiempo tienen ya ahí? Ya tenemos 5 años con el proyecto. La mañana somos nuevos, tenemos unos 5 meses, pero las pizzas ya tenemos rato. Entonces ahorita está a expandirnos más, ¿no? Bueno, pues gracias y felicidades. Gracias. Vamos a continuar con este recorrido. Pasamos Vantachi, hacemos un cambio radical. Es... Tintos. Tintos. Es que me quedé en el... Se dobló la hoja ahí, no pude ver perfectamente. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Me dice su nombre, por favor? Carolina Hernández. Estamos en vivo a través de Infonor. Platíquenos lo que ustedes ofrecen. Bueno, tenemos aquí Tintos y Sangrías, que son producto... Bueno, vino del Valle. Somos pequeños emprendedores y pues para que vengan a disfrutar nuestra sabrosa sangría. Cuando hablas de vino del Valle, ¿lo producen ustedes, lo traen de allá? No, lo traemos de allá. Básicamente hay escuela también de productores de vino y pues ellos nos ofrecen para traerlos, para también promocionarlos a ellos que están empezando también sus vinos. ¿Dónde los pueden encontrar a ustedes? A nosotros, pues, básicamente por medio de teléfono o de Facebook, Tintos y Sangrías, Bueno, pues aquí está la invitación para este proyecto de Tintos Baja 18 Sangría, que lo que hacen es elaborar productos a base de los vinos provenientes aquí del Valle de Guadalupe. Vamos a continuar, mucha diversidad de productos, de artículos aquí en Rosarito Produce. Vamos a ver, acá se encuentra la señora y, por cierto, muy creativo. Platíquenos, ¿cómo se llama usted? Isabel Almeida. ¿Y tú cómo te llamas? Azalea Jona. ¿Tú también trabajas esto? Bueno, a ver, platíquenos en qué consiste lo que ustedes ofrecen. Pues, mire, nosotros nos encargamos de, ahora sí que dar un nuevo uso a lo que aparentemente es basura del mar, ¿verdad? Porque, como ve aquí, tenemos diferentes tipos de concha, algo muy conocido por todos los bajacalifornianos, creo yo, la concha de choro. Puede ver aquí qué bonita utilidad se le da a la concha de choro. Miren, las flores tan bonitas que podemos hacer, la concha pintada, podemos usarla también pintada. La muñequita, desde la muñeca, hay muñequitas muchas en casa que ya las niñas no usan, que desechan. Las arreglamos nuevamente y le damos un nuevo uso a la concha, miren. Usamos todo, miren, todo. ¿Son además resistentes? Sí, no, pues todo enresinamos, usamos pegamento fuerte para que quede bien amarrada la pieza. Hacemos de diferente, miren, la concha de almeja blanca que, ándale, que por donde quiera la encontramos tirada. Caracol cortado. Miren, los floreros. Seleccionamos la concha por lo que es color, tamaño, el sentido, hay sentido, viene en lo que es izquierda, derecha, la seleccionamos por lado. Usamos pura de un solo lado y la vamos seleccionando y acomodando por color y tamaño. Estamos transmitiendo en vivo a través de Infonorte. ¿Cómo la puede encontrar la gente a usted para que pueda pedirle sus productos? Mire, estoy trabajando en la calle Jesús González, número 1738, en la colonia Lucio Blanco. Lucio Blanco. Aquí, de hecho, aquí por donde está el Gasilza, vivo ahí muy cerquita del Gasilza. ¿Tiene alguna página de Facebook? No, no tengo, no tengo página. ¿Número de teléfono? Sí, 661, mi celular, 661-116-0655. ¿Cómo se le ocurrió hacer esto? Dicen por ahí que la primera que nos enseña es la señora Necesijá. Y ahora sí, creatividad, mucha creatividad y muchísima paciencia, son los mayores ingredientes. Porque digo, primero la necesidad es la que te dice, no, pues, y de ahí pues usas tu creatividad y vas dándole forma a cada cosa. También hay que caminar bastante para encontrar el material, ¿no? De hecho, aquí el material que nosotros usamos más que nada viene del sur de la península. Tenemos conchas de, la concha base que usamos es de Tabasco. Nos la mandan de Tabasco, nosotros somos de Tabasco, así que de allá nos envían la concha. Venimos de Tabasco. Pero aquí ahora sí que procuramos, o sea, puro materiales de México. No estamos, y usamos casi todo en color natural. No estamos metiéndole colores artificiales, pinturas. Usamos muy poco. Miren, le hacemos diferentes ponchitas que encontramos tiradas así. Como la ve usted ahí así, es como las conseguimos en la playa. Ahí tenemos que agarramos el montón y a seleccionar, ¿qué me sirve para esto? ¿Qué tal otro? Pues muy bien, muy bien. Aparte del esfuerzo muy creativo todo. Es limpiar, desinfectar, seleccionar y entonces sí ya crear. Pues felicidades, felicidades también a ti. Gracias. ¿Qué es lo que tú haces? A ver, ¿qué es lo que ya aprendiste? Yo hago las piezas de 50 y 25 pesos. Mira nada más. Súper, súper creativo. No, muy bien. Mi mamá nos enseñó a hacerlo. No, muy bien, muy bien. Felicidades. ¿Y qué estudias? En la primaria. ¿Qué año vas? Quinto. Quinto, bueno. Se hay que echarle ganas al estudio y también esto, por supuesto que es algo muy interesante. ¿Cómo te llamas? ¿Esto es el papá? No, soy el tío, hermano de la artesanía. Ah, ok, perfecto. Sí, también lo elaboramos. A darle. Se elabora artesanía. Un saludo a Tabasco. Hay gente que nos ve desde Tabasco. Un saludo. Para Tabasco. ¿Cómo te llamas? De Sánchez Moyanes, Miguel Ángel. ¿De qué parte de Tabasco son? De Sánchez Moyanes, de Cárdenas. Ok, bueno, pues mucho gusto a todos. Felicidades. Vamos a ver quién nos puede platicar. Dice Luna Negra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo a través de InfoNord. ¿Me dice su nombre, por favor? Carol Victoria. Platíquenos, ¿qué es lo que ustedes ofrecen? Pues estoy ofreciendo playeras con serigrafía. Y estoy ofreciendo lentes. Estas almohadas hechas a mano. Las hago yo. Y estos llaveros hechos a mano también. Stickers. Y tengo página. Tengo página en Facebook y tengo página en Instagram. Y ese es el WhatsApp. Dilo mientras presentamos la imagen. Luna Negra Close. Sí. Y este es mi número de teléfono. Y Luna Negra en Instagram. Me pueden buscar. Y pueden pedirme también camisas personalizadas. Se las hacemos. El material que utilizamos es vinil. Es vinil y es transfer. Es el mejor transfer del mercado. Entonces, por ende, nos tenemos de las mejores playeras. Tenemos de todos. Tenemos de niño, de joven, de adulto, sudaderas. De todo lo que usted es. Ahorita apenas estamos acomodando. También tengo gorras. Tengo gorras con estampado de transfer. Y también gorras bordadas. Y las gorras bordadas duran bastante. Y pues eso es lo que les puedo ofrecer. ¿Están en Rosarito? Sí, estamos en Rosarito. En Tijuana tengo mis playeras en una boutique. Se llama Le Boom Boutique. Y en el mercado también nos ponemos los días jueves, sábado, los domingos y los lunes por la Gualdos. Bueno, pues felicidades y gracias por la atención. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Ya voy a salir huyendo yo del micrófono. Le dejo nuevamente el micrófono a mi compañera Dennis Carrión. Bueno, pues ya mi compañero Cristín Garrido nos hizo un recorrido por esta primera fila de stands. O más que nada nos compartimos esta locución porque, pues sí, la verdad, cansa. Les puedo comentar que cansa estar hablando mucho tiempo. Y bueno, precisamente por eso hacemos esta forma de conocer. Sí, verdad, una sangría. Tenemos aquí a nuestros amigos de Sostenible MX que, bueno, están con su stand. Y lo que yo quiero saber qué es lo que ellos nos traen el día de hoy. Hola, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Estamos completamente en vivo transmitiendo a través de Infonor. Platícanos qué es lo que ustedes hacen aquí. Mira, nosotros somos Sostenible MX. Somos una empresa de Tijuana. Tenemos poquito tiempo. Lo que ofrecemos son alternativas al plástico desechable, ¿no? O puedes ver, manejamos popotes de acero inoxidable para que ya lo cargues contigo y no utilices popotes de plástico. Manejamos cilindros de vidrio para que también no manejes, no estés comprando tus botellas desechables. Estés de cubiertos para que cargues contigo en la calle y no utilices. Tenemos pastelitos de algodón para el granel, para el mandado. Todo lo que manejamos aquí ya sea metal, acero inoxidable, madera, vidrio y ecuaciones biodegradables, ¿no? Manejamos también esos cepillos de dientes que son completamente biodegradables. Son de madera de pino con fibra de lechuguilla. Oye, y aparte de biodegradables, pues en el caso, por ejemplo, de los popotes, en el caso de las bolsas, vemos peines, vemos aquí las botellas que nos comentas, pues son reutilizables también. Sí, es reutilizable, todo lo que tenemos aquí es reutilizable, nada de desechable. Entonces sí, es una manera de cambiar nuestro estilo de vida y ayudar al medio ambiente. A ver, ¿cómo se les ocurrió, Geron? Vamos a hacer esto, ¿por qué? Pues principalmente porque del top ten de los residuos que se encuentran en las playas de todo el mundo, ocho de ellos son plásticos desechables de un solo uso y que son las alternativas que traemos aquí el día de hoy, principalmente. Bueno, ¿cómo los podemos encontrar a parte de aquí en Rosarito Produce? ¿Dónde los podemos encontrar para comprar? Porque además les puedo decir que los productos no son nada caros. Sí, así es, buscamos que los productos tengan precios accesibles y como lo comentó, son productos que se puedan estar reutilizando y también muy importante que su disposición final pueda hacer que se composte, que se recicle, pero ya después de varios años que les hemos dado el uso adecuado. Tenemos varios puntos de venta en Tijuana y en Rosarito, nos encontramos en el colectivo Hipódromo, en el colectivo Origen en Agua Caliente en Tijuana, en el colectivo Altabrisa que está a un lado de la UABC Tijuana, en el Café Verde y Punto en el centro de Tijuana, en el caso de aquí de Rosarito estamos en el colectivo Enjambre que está en la cuadra del Smart & Final y en el Lumina Foto Café que está en playas. Y por último, el nuevo sitio que vamos a tener es en Santa Fe en Tijuana y se llama colectivo Emprende, va a estar Emprende con Amor. ¿Cómo les ha respondido, cómo ha respondido la gente cuando ven esta forma de poder ayudar al ambiente? ¿Quién me puede decir? Bueno, la verdad las personas han estado muy abiertas a este tipo de productos y también porque México ya va para adelante, ya se están creando ciertas políticas para prohibir lo que son los plásticos desechables, entonces se están buscando alternativas, entonces las personas están súper abiertas a hacer el cambio para proteger nuestro medio ambiente y para tener un futuro más sostenible. Muy bien, hay algo que quieras agregar. Sí, además que lo que noto mucho en la gente es la sorpresa, ¿no? Hace como que ven, o sea, dicen que siempre me preguntan, ¿qué es esto, no? ¿Qué es eso? Son cosas rascuras, pero ya que lo ven, pues sorprende, ¿no? Bueno, también lo que vemos son muchas cuestiones como nostálgicas de gente ya mayor que ve, suponiendo este rastrillo que manejamos, dicen, ah, es él como el que usaba mi papá, o sea, mucho de lo que estamos haciendo aquí es tratar de regresar a como las cosas eran antes de depender del plástico, así que, pues, creemos que es un estilo de vida más sostenible. Y que, bueno, también ayude, además, al medio ambiente de nuestro planeta en general y esto es un granito de arena muy bueno de los jóvenes, de las nuevas generaciones que están realizando este tipo de acciones para ayudar al medio ambiente. Muchísimas felicidades y, bueno, pues, aquí vamos a continuar en nuestro recorrido aquí en el módulo 29 y tenemos a nuestro amigo Isaac Romo. Y, bueno, ven y platicamos, platicamos acerca de este módulo que, la verdad, me encantan, me encantan todos estos diseños. A ver, platícanos, amigo Isaac, ¿en qué se basan estos diseños? Mira, esto es la cultura, son los artesanías Kumiai. Pues, les presento a una de las jefas de una comunidad. Mucho gusto. Lidia Domínguez para servir. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Infonor. Platícanos acerca, pues, del módulo que ustedes están realizando aquí. Bueno, yo me llamo Lidia Domínguez. Yo soy la representante de la comunidad y vengo de la comunidad indígena Kumiai, que es San Antonio Necua. Nosotros, en nuestra ocasión, una amiga que tenemos aquí nos mandó a invitar y traemos lo que son un poco de la cultura que tenemos, de la artesanía, porque tenemos estos más grandes, pero, pues, no podemos traerlo, ¿verdad? Traemos lo que son las collares de semillas, pulseras ya del gusto de cada quien, lo que son los colores, el significado del atrapasueño y las ollitas de pino. Es lo que veo, muchas pulseras que tienen lo que es el atrapasueño, que no nada más pulseras, veo aretes, collares. Entonces, ¿qué significa esto? El significado del atrapasueño para nosotros es muy importante, porque ahí atrapa las malas pesadillas y las malas se deslizan por lo que son las plumas. Es el significado que tenemos nosotros. Y para todo, pues, el atrapasueño, ¿no? Ajá. Que atrapa los sueños, ahí se quedan los buenos, las pesadillas malas se van. Ajá. Pues, ahí hay varias cosas que producimos, lo que es el queso artesanal, mermeladas, ahí también tenemos vino artesanal, pero para estas ocasiones, pues, no traemos el vino. Nada más nos dijeron pura lo que es cestería, canastas, muñecas. La importancia de la cultura cumiay aquí en Baja California es muy grande. Sí, para nosotros también, aparte importante, significa demasiado para uno, pues, que vive dentro de las comunidades de esta vela ciudad y es una manera de llevarle uno, conocer lo que tenemos y llevarnos un ingreso a la comunidad y a las familias, pues. Ajá. Bueno, pues, amigos, pueden venir aquí al Modulo 29, conocer un poco más de la cultura cumiay y adquirir esos productos que no los van a encontrar en otro lado. Bueno, excepto que creo que más adelante van a estar en este festival, en este encuentro cultural de familias cumiay que se va a realizar el próximo, si no mal recuerdo, 6 y 7. 7 de octubre, están todos cordialmente invitados, ahí, como ven, habrá, pues, estará mi amiga, como muchos amigos más, de otras comunidades, con todas sus artesanías, su gastronomía. Este, vienen los vinos que vienen ahí de San Antonio Necua, de San José de la Zorra, también vienen con vinos y más artesanos. Bueno, pues, ahí está la invitación que va a ser a partir de las 10 de la mañana, 6 y 7 de octubre, en el CEAR de Playas de Rosarito. Ahí va a estar ya el encuentro ya un poquito más profundo de lo que es la cultura cumiay. Así que los invitamos, aprovechamos este espacio para invitarlos a que vayan también y que también vengan aquí a Playas de Rosarito, precisamente en la explanada del Palacio Municipal, donde se encuentran en el módulo 29. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes, mi amable. Bueno, vamos a continuar. La verdad, me encantó. Yo creo que voy a venir más adelante por unos aretes, ¿sí? Aquí hay otros compañeros de cumiay que también traen jabones artesanales, traen, aparte que estos jabones artesanales traen, pues, las hierbas o la forma en que ellos lo producen, en que ellos lo elaboran. No sé quién puede platicarme acerca de estos jabones artesanales. Hola, ¿cómo estás? Hola. Pues, platícanos acerca de los jabones que ustedes realizan. Hacemos del jabón de lavanda, de yuca, de artemisa, de sauco, de salvia, romero, miel con avena y de hierba santa. ¿Cuáles son sus beneficios? A ver si me puedes platicar de algunos de ellos. Pues, el romero es para como, para esfoliante y estirar la piel. Ah, bien. Y la miel y esto son como para los granos y todo eso. Y lo que es la yuca es como para el pelo, como para la caspa y para prevenir las canas. Pues, la artemisa es este, como, cuando se corta una, para uno, para lavarle la herida. Para cicatrizar. Ajá, para lavarle la herida. Y veo que también traen las hierbas aquí. ¿Estas hierbas son? Son, esto es romero. El romero se usa, ya vi que para cocinar y también se usa para la digestión del estómago. Cuando cena uno algo pesado, es como tomar un ranitidina. Y luego la salvia, pues, es la planta sagrada de las comunidades indígenas de aquí de Baja California. Estas, este, se utilizan como incienso para bendecir o para quitar las malas vibras de la casa. Al igual se usa en té para las articulaciones, para el insomnio y para la tos. ¿Cómo se les ocurrió agarrar las plantas y ponerlas en jabones? Ah, porque, pues, ya ve que ahorita se usa mucho el jabón para lavarle herida. Antes, simplemente se cocían las hierbas medicinales y con esas se lavaba uno las heridas, o se lavaba uno la cara, o se enjuagaba uno el cabello. También, igual, el romero sirve para el crecimiento del cabello. Ah, y, pues, tenemos más plantas, nada más que, pues, no estábamos tan preparadas como para traer algo más. Sí, tenemos muchas plantas medicinales curativas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias y ya, bueno, ya acabamos de escuchar lo que dicen nuestras amigas de la comunidad Kumiai, acerca de los jabones que ellos elaboran y la verdad que están padrísimos. Kumiai y Pai Pai, es lo que nos dicen que son de estas dos comunidades. Y vemos también, quiero, Crispin, que me acerques a la cámara para que veamos estas preciosuras que son estas decoraciones con botellas de vidrio y, precisamente, con estas plantitas del desierto. Y, bueno, son de nuestros amigos de... Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, somos de Moo Creation. Nosotros estamos ubicados ahí en el colectivo Enjambre, que está en Quintas del Mar. Tenemos un espacio y, pues, hacemos decoración con cactus y suculentas y también usamos, de repente, envases reciclables, ¿no? También apoyando un poco la ecología. Hacemos también las bolsitas ecológicas, que ahora, pues, ya las tenemos que empezar a usar. Y, de alguna manera, que sea divertida, ¿no? Con unas frases, con un mensaje que te ayuden a motivar siempre a traer tu bolsita y que la demás gente también la traiga, ¿no? Es cierto, lo que tú comentas, ya en Baja California, ya para el próximo año, pues, ya prácticamente las bolsas de plástico estarán prohibidas. Y esto es, precisamente, para ayudar al medio ambiente. ¿Y qué mejor que agarrar una de estas lindas bolsas de nuestros amigos de Moo Creations y ir a la moda a comprar el mandado, no? Así, de una manera así como simpática, que no sea una simple bolsa nada más que te acompañe al mercado, simplemente que también deje un mensaje a las demás personas que lo vean. Además de reutilizable, lavable. Así es, así es. Bueno, pues, les agradecemos a nuestros amigos de Moo Creations. Me imagino que así los encontramos en Facebook. Así es, Moo Creations, M-O-O Creations. Estamos en Facebook y también estamos en Colectivo Enjambre. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, vamos a continuar aquí a través de Infonor. Bueno, tenemos aquí, en el módulo 31, estas flores hechas de foamy. Y la verdad que están, no nada más de foamy, sino que también veo de estambre, que es lo que veo. Y limpia pipas, o sea, están originales, además de hermosas. Así que, ¿con quién platico aquí? ¿Cómo te llamas? Sused. Sused. Bueno, platícanos acerca de lo que ustedes traen aquí en Rosarito Produce. Ah, son flores de foamy, ah, las hicimos entre mamá y yo, e hicimos de, pues, todo tipo. Tenemos girasoles, alcatraces, rosas, ah, tenemos también tulipanes, y pues, esto. ¿Para qué pueden ser utilizadas estas flores? Eh, se pueden usar para arreglos, para decoraciones, hemos hecho para eventos, ah, para centros de mesa, para baby shower. Eh, se pueden hacer también en ramos. Y pues, como es foamy, no se maltrata, y si se ensucia, uno lo limpia con una toallita y ya. Ya son muy prácticas para usarlas. No quiero ser sarcástica, pero también pueden ser utilizadas para coronas de muertos igual, inclusive para llevar de recuerdo a tu ser querido, pues, para que le dure un poquito más. La verdad que son bonitas y se ven muy bien. Ay, gracias. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En Facebook? No, no tenemos página, nada más hacemos así, se puede decir, por eventos. Ahorita estamos aquí, pero queremos hacer una página más adelante. Ok, bueno, pues, los encuentran aquí en estos momentos, en Rosarito Produce, donde, bueno, van a encontrar sus diseños que son para toda ocasión. Así que, muchísimas gracias, vamos a continuar en vivo a través de Infonor. Nos pasamos un poquito de giro y vamos con nuestros amigos de Artesanías Cole, que son de aquí de Rosarito, y traen una variedad de salsas, de mermeladas, bueno, de todo un poco, inclusive tienen ahí para degustar. Lo que queremos es que nos platiquen qué es lo que traen el día de hoy. Traemos el área de gourmet, pestos, capenade, unos tomates italianos horneados lentamente, con hierbas finas, ajo, aceite de oliva extra virgen. Todos son gourmet 100% natural, sin conservadores. Tengo el área de gourmet, el área de mermeladas y salsas para cocinar ya listas. Salsa verde, salsa roja, para chilaquiles, enchiladas, carne, pollo, y mucho para degustar. ¿Le encanta cocinar? Claro que sí, le encanta. Y cuando estaba cocinando, me imagino que dijo, ¿esto podría ser negocio? Claro que sí. Por eso ya me di de alta, ya tengo facturas, y ya estaba bien emprendedora. Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar Artesanías Cole? Lo tengo en mi casa, pero ya tengo distribuido en varios lugares aquí en Rosarito, donde los pueden conseguir. ¿Cuáles lugares? En Don Pisto, frente a la otra Rosarito, Don Pisto, Puerto Nuevo. El Paisa, productos orgánicos y vegetales allá por el Bulabar Popotla. En Cafetería, San Miguel Arcángel, ahí cuando lo salimos. Bueno, entre otros, yo quisiera que ojalá más adelante, todos esos productos, orgullosamente de Rosarito, también estén en los grandes centros comerciales, en las grandes cadenas comerciales, porque se lo merecen, la verdad. Que huele, si pudiéramos transmitir el olor, la verdad que quedarían encantados. Muchísimas gracias, Artesanías Cole. Que vengan aquí, que vengan a degustar todos los ricos envasados artesanales, cien por ciento natural, sin conservadores. Gracias. Muchísimas gracias y vamos a continuar a través de Infonor, vamos con nuestros amigos del módulo 33, que son, a ver quién nos platica. Corre, 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 ¿cómo estás? Con el proyecto Olincali. Hola. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿y este proyecto en qué consiste? Bueno, es un proyecto de escuela de la Universidad Nueva Baja, somos tres integrantes y pues este proyecto lo nombramos Olincali, está escrito en agua, significa colectivo en movimiento y es una propuesta de joyería artesanal, obviamente todo hecho a mano y como ustedes ven son con semillas de diferentes tipos. ¿Qué tipo de semillas de semillas? Aquí lo traemos de Chiapas, hay ambas, este es coral rojo, turquesas. O sea, hay una gran variedad de semillas, hay una variedad de piedras preciosas. ¿Y eso es que es naranja? Eso es manzana deshidratada, tenemos limón deshidratado, tenemos cáscara de coco, uña de gato, oreja de elefante y pues... Y nos sigamos con más animales. Y así que es, ¿cómo se les ocurrió este proyecto de la Universidad Nueva Baja? Bueno, nosotros somos estudiantes del último cuatrimestre de la ingeniería en administración, entonces como parte del plan educativo tenemos materias de investigación, tenemos materias de... que tienen que ver con hacer proyectos y pues elegimos desde el segundo cuatrimestre a encaminar nuestros estudios hacia un proyecto realista. Y decidimos hacer, bueno, este proyecto en cada una de las etapas, la etapa de emprendimiento, de investigación de mercado, de producción, de contabilidad, etc. ¿Continuarán con este proyecto después de que termine? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ya para hacer ya emprendimiento? Por eso decidimos venir. A ver, a ver, a ver, vamos a... Por eso decidimos asistir aquí pues para... porque sí queremos hacerlo y ahora sí queda la vida real. Bueno, ya lo estamos haciendo pero que es real aplicarlo pues los conocimientos que hemos adquirido por la universidad. Ok, ¿algo que tú quieras agregar, amiga? Sí, pues que estamos muy contentas de que nos hayan dado la oportunidad el gobierno municipal y pues dar a conocer también tanto los proyectos de escuela como la Universidad Nueva Baja. Ah, pues muy bien, muchísimas felicidades y pues nosotros nos retiramos y también los invitamos a que vengan aquí con nuestros amigos de el Centro Universitario Nueva Baja porque este es un gran proyecto. Me gustaron muchos de estos modelos que están aquí, yo creo que vamos a regresar más adelante. Muchísimas gracias, felicidades y vamos a continuar aquí a través de Infonor. Bueno, entramos al relevo en esta transmisión en vivo. Es obviamente bastante estancia y bastante lo que hay que estar platicando y lo que hay que estar diciendo. Y obviamente mi compañera Dani se cansa, yo trabajaré un poco también hasta que me canse. Gracias por acompañarnos a través de Infonor y estamos nuevamente pues mostrándole otra parte de esta expo que se lleva a cabo aquí de Rosarito, produce aquí en el estacionamiento de la Casa Municipal en Playas de Rosarito. Vemos este módulo, este módulo en el cual los niños están realizando actividades, es el módulo 38, actividades 38 y 37, 37 y 38. Platícanos, sí, no es tu nombre por favor. Mi nombre es Alejandra. ¿Qué es lo que están llevando a cabo aquí? Estamos llevando a cabo junto con la maestra Kim un taller de artes plásticas para niños. ¿Esto cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que los niños se acerquen un poco al arte, hay muchas veces que no se les da la oportunidad o no tienen el tiempo y conocen aquí un poco de actividades que realizamos en los talleres de IMAC. Aparte de este momento que están participando aquí, ¿dónde realizan esta actividad? En el Instituto Municipal del Arte que se encuentra ubicado en el Parque Abelardo L. Rodríguez. Ahí pueden acercarse, preguntar, hay clases de diferentes tipos. ¿En qué días están? Se trabaja de lunes a sábado, con horario de 9 a 4. ¿Cómo los pueden encontrar ustedes ahí? Estamos en Facebook como IMAC Rosarito, también en Instagram, ahí pueden mandarnos un mensaje y los ayudamos. Perfecto, pues ahí está hecha ya la invitación para que acudan a este tipo de actividad que también es muy buena para ellos. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Vamos a continuar aquí, pues más, más cosas. Es el IMAC también, que son, pues una institución de Instituto Municipal de Alte y Cultura de Rosarito. Del taller Rosarito Vuela. Del taller Rosarito Vuela. Alguien que nos pueda platicar de lo que están llevando a cabo, estamos a través de Infonort en vivo. ¿Tu nombre, por favor? Arnoldo. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? Nosotros hacemos taller de papalotes. Sí. Hacemos taller de papalotes para toda la familia. Estamos ubicados en IMAC. Ahí hemos hecho todos los talleres en el parque. La idea es que se reviva el papalote como un objeto cultural ya medio olvidado por las generaciones de ahora. Y que los papás puedan traer a sus hijos y que compartan una experiencia de vuelo. ¿Cómo lo van preparando? Porque sabemos que de repente hacen exhibiciones de papalotes en la playa. ¿Son ustedes? Sí, son nosotros. Empezamos con el taller. Nosotros damos todo el material. Los enseñamos a armar. Tenemos unos manualitos. Nosotros les vamos dando las instrucciones. Ya que lo arman, bajamos al ensayo que es a la playa y los volamos ahí en el... Pues en... Bajando, bajando el parque y en la playa volamos los papalotes. Quienes quieran participar, ¿cómo los pueden contactar? Nos pueden contactar vía Facebook. Nuestro Facebook es Rosarito Vuela. Estamos haciendo talleres cada dos semanas aproximadamente. El próximo tentativo es el sábado 14, me parece. Sábado 14 o 15. Ahí vamos a estar. Bueno, pues ahí está la invitación. ¿Me repites tu nombre? Arnoldo. Rosarito Vuela, que es el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito, que está llevando a cabo estas actividades. Vamos a continuar, aquí está, también hay, para quienes quieran venir y no han desayunado, no han almorzado, pues aquí también hay para comer aquí en este evento que el de Rosarito produce en el estacionamiento de la Casa Municipal. Todavía es tiempo de que vengan. Hay muchos emprendedores que están instalados aquí y están pues haciendo, haciendo, mostrando sus productos. Buenos días, platíquenos, ¿qué es lo que tiene usted en la exhibición aquí en el módulo 41? Pues nomás nos invitaron que viniera a vender tantito los gorditas, los panes. Esto lo hacen ustedes, lo hace usted, son bordados. He dibujado nomás con el encaje. He dibujado con el encaje. Bueno, ¿no tienen ustedes, participan en estos eventos o están en alguna actividad del DIF o del ayuntamiento? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde trabaja usted? Yo en Hogar y la Casa. Yo en Hogar y la Casa. Ok, gracias, felicidades, gracias. Otro, bueno, ahí está vendiendo también algunos panes y aquí están vendiendo, pues, comida también. Vamos a preguntarle qué es. ¿Quién nos puede platicar? Buenos días. Estamos en vivo a través de Infonor. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes aquí? ¿Venden? ¿Quién les ofrece? ¿Cómo se llama? Eh, son gorditas de chicharrón de cebrada y de pollo y de champiñones. ¿Ustedes tienen algún local en alguna parte? No, nomás aquí estamos vendiendo ahora. ¿Y qué tal? ¿Cómo se prepara esto? ¿En qué consiste? Pues, es la gordita con masa de chicharrón o de cualquier cosa que gusten. Y se le echa la lechuga. Va preparada con lechuga, crema, queso y salsa. Bueno, gracias, sí, ya queda con eso listo. Y aquí lo tienen para la gente que venga aquí a participar en la lechuga. Bien hecho. Gracias, muy amable. Bueno, es que están apuradas, Chris Pint, te puedo comentar que están apuradas porque, bueno, están realizando estas gorditas de forma inmediata y aquí podemos hacer una toma un poquito más cerca de estas gorditas de chicharrón que nos comentaban las personas del módulo 42. Bueno, en estos momentos, como se los están pidiendo, están preparando. Nos comentan que es estilo Michoacán. Así que, bueno, ahí está por si se les antoja. Pues, ahí están estas gorditas. Y vámonos rápidamente al siguiente módulo que es el módulo donde tienen estas empanadas dulces y saladas de diferentes sabores. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien. Aquí estamos trabajando en Rosadito Produce. Somos productores de empanadas de manzana, cajeta, piña, crema, calabaza. Estamos a sus órdenes hoy desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde te podemos encontrar aparte de los festivales? Estamos ubicados en el vaquero número 1, bajando la carretera libre. Y estamos en el pescador, en Puerto Nuevo 1. ¿Cómo ha recibido la gente las empanadas dulces y saladas? Ay, riquísimas. Todos nos han dado muy buenos comentarios. Aquí los esperamos. Bueno, pues, muchísimas gracias. Y, bueno, ya aquí estamos en este módulo de las empanadas dulces y saladas. Y les puedo comentar que las empanadas saladas son de diferentes sabores. Pizza, atún, hawaiana, picadillo, rajas con queso y crema y pollo en crema chipotle. Mientras tanto, si a ti te gusta un poquito más lo dulce, bueno, podemos ver de manzana, piña, cajeta, calabaza y crema, que es lo que nuestra amiga Sonia tiene en estos momentos. Vamos a continuar este recorrido a través de Infonor en nuestra transmisión completamente en vivo y vámonos a la siguiente, a la siguiente hilera, donde vemos, pues, más comida, Crispin Garrido. Así es, creo que la gente está muy ocupada ahorita aquí, aunque estamos viendo también que son instituciones del propio municipio las que están participando en esto. No sé si en todos los casos, buenas tardes. ¿Qué es lo que expenden ustedes? Tamales de loja de plátano estilo Veracruz. Estilo Veracruz, eso nos gustó más, porque conocemos a Veracruz. A ver, platicanos, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué variedades tienen? Tengo de puerco en salsa verde, de pollo en salsa roja y de elote. ¿Esto es un emprendimiento de ustedes? Sí. ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se llama la marca de ustedes? Pues, mi mamá me dice nada más verle tamales. ¿Los venden en alguna parte en Rosarito? No. Así, cuando la gente le pide, pues, nada más hace pedidos. ¿Qué tiempo tienen haciendo tamales en estilo Veracruz? Como 10 años. ¿Ya tienen clientela aquí en Rosarito? Sí, ya tenemos mucha clientela. ¿Y cómo ves la realización de este tipo de eventos por parte del ayuntamiento? Pues, sí, se vende bien, se ayuda mucho. ¿Tu nombre, por favor? Tania Larisa. Gracias. Vamos a continuar en estos locales, en estos stands, en los cuales se expenden diversos tipos de alimentos. Diversos tipos de alimentos, pues, para, sobre todo, entretener el apetito, pero también para mostrar lo que, lo que Rosarito produce, como dice la marca de este, alguien que nos pueda platicar de lo que se está llevando a cabo aquí. La directora. ¿Ya la mandaron a usted? ¿Qué tal? Buenos días, a ver, díganos su nombre primero y su cargo. Fatima Manriquez, directora del Instituto de la Mujer. A ver, ¿qué es lo que se hace aquí? Ah, y el día de hoy estamos, bueno, como nos invitaban a poner un módulo, estamos vendiendo nachos pibil, o sea, nachos con cochinita pibil, para que vengan a degustar. Jamaica natural, y salsas también que naturales, y todo, gelatinas artesanales. Pues, hagan la invitación a la gente para que venga, aquí a este momento. Vengan a degustar unos ricos nachos con cochinita pibil, pero si necesita bien buena. ¡Ay, está bien ahí! ¡Muy bien! A ver, ¿cómo te llamas? Un salito provisional de edición. Y bueno, hasta esta, ya vino también a ir aprendiendo. Muy bien, muy bien, que es algo curioso este, estos nachos, ¿no? Ajá, con cochinita pibil, sabe muy ricos. A ver, ¿cuál es la combinación? Es nachos queso, cochinita pibil y jalapeño. La cochinita pibil hecha con naranja agria, con todo como debe de estar. Ok, vamos a venir a degustar los más adelante. Gracias, gracias, felicidades. Vamos a continuar aquí, estamos un poco confundidos con el sonido local, que es precisamente la preparación para este evento. ¿Qué tal, cómo está? Estamos transmitiendo en vivo a través de Infonord. ¿Sus nombres? Somos Empanadas Cono, mi nombre es Consuelo González. ¿Qué es lo que, en qué consiste lo que usted dice? Nosotros hacemos empanadas de masa hojaldre, horneadas, dulces y saladas. ¿Qué tiempo tiene haciendo esto? Tenemos cinco años. ¿Están aquí en Rosalito? No, tenemos de Tijuana. De Tijuana. ¿Cómo los puede encontrar la gente para que pueda conocer su producto? No tenemos local todavía, estamos sobre pedidos solamente. ¿Para los pedidos a través de Facebook, algún número de teléfono? A través de Facebook como empanadasconi.com. Sí, por teléfono, seis, seis, cuatro, tres, treinta, seis, ocho, cero, ocho. Ok, bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, felicidades. Vamos a continuar. Estamos pasando la parte de comida. Creo que esto nos va a terminar incrementando nuestro apetito. Estamos en Limonada Limón. Señor Limón. Hola, ¿alguien que nos pueda platicar? Su nombre, por favor. Jorge Ramírez, somos Señor Limón, venimos de Tijuana. Nuestro producto, manejamos lo que viene siendo limón amarillo. Preparamos limonadas a instante y lo combinamos con infusiones, como infusión de rojas, infusión de pepino. Preparamos limón amarillo con macha, limón amarillo con carbón activado. Tenemos una gran variedad. Dígame. Generalmente es un otro tipo de limones. ¿Cuál es la característica, el toque que le da el limón amarillo? El limón amarillo es un poco más suave en sabor. Se utiliza mucho en la repostería también, porque es más fácil de endulzarlo, de combinarlo con algunos otros frutos que el limón verde. El limón verde tiende un poco más a amargar. Es un poquito más ácido su sabor. A mí, en lo personal, me gustan todos los limones, pero me inclino un poquito más por el limón amarillo, por su sabor que agarra lo que viene siendo un postre o una limonada. ¿Cómo puede contactar la gente a Señor Limón? Bueno, Señor Limón, estamos ahorita nomás en eventos. Acabamos de cerrar un local que teníamos en Tijuana. Ahorita estamos participando solo en eventos. Nos encuentran en Facebook, en Instagram también. Es nomás darle like y que nos sigan en los eventos. Así como Señor Limón. Señor Limón. Señor Limón. Gracias. A ustedes, excelente día. Gracias. Bueno, pues seguimos transmitiendo en vivo a través de Infonord. Ya se va reuniendo la gente para lo que va a ser la ceremonia oficial de este evento Rosarito Produce, que va a estar a lo largo del día. Ya desde la mañana se empezaron a instalar los expositores. Como le hemos mostrado y le seguiremos mostrando, son muchísimos tipos de trabajos los que realizan. Vemos muchos de ellos de manualidades, en este caso de bordados. ¿Cómo se llama usted? Gloria Gutiérrez. Platíquenos de su producto. Pues mire, yo siempre elaboro todos estos tejidos de dos agujas y de ganchos. Y pues gracias a la alcaldesa, miren, nos dio la oportunidad de vender a vender. ¿Dónde está usted? ¿Dónde lo hace? ¿En su casa? ¿Tiene algún local? No, pues yo lo hago en mi casa. Si alguien quiere esto, no ahorita, que quiera verlo después, cuando vea la transmisión, ¿dónde puede localizarla o cómo puede localizarla? Pues mi número de teléfono es el 661-116-3380. Gracias. ¿Cómo le dio por ir haciendo esto? ¿Tiene tiempo ya haciéndolo? Uy, tengo como 40 años. Como 40 años haciendo mis tejidos. Y gracias a Dios que sí me fascina mi tejido. Bueno, pues muy bonito todo. Gracias, felicidades. Vamos a continuar mostrando los diferentes artículos, productos, servicios que tiene la gente que elabora aquí en Rosarito. Codocana. Codocana. Vamos a ver exactamente de qué se trata. ¿Quién nos platica? Vamos a, que termine de atender a los clientes. ¿Me dice su nombre, por favor? Estamos transmitiendo en vivo a través de Infono. Leticia Núñez. Platíquenos de su producto. Ah, pues mira, traigo queso fresco, de olla, algún oreadito, de albácar, natural, jabones de hierbas aromáticas, salvia, romero, lavanda, avena, huevo de gallina, ponedora, huevo de godorniz, huevos en escabeche también, de codocana. ¿La codorniz la cría usted o los traen? No, es unos amigos ellos los que, codocana se llama, el Rancho Huacatay. ¿También los huevos? También los huevos de Rancho Huacatay. El Rancho Huacatay y la Granjita, los que están aquí. O sea que es producto local totalmente. Local totalmente. ¿Me repite su nombre, por favor? Leticia Núñez, para servirle. ¿Cómo se llama el bebé? Maximiliano. Bueno, pues ya salió, ya salió ese bebé. Sí. También a través de Infonorte, Maximiliano, que está acompañando a su mamá en esta jornada de trabajo, donde están presentando productos auténticamente de aquí de Rosarito. Sí, de aquí de Rosarito. Muchísimas felicidades. Para servirles. Vamos a continuar mostrándole todo lo que hay aquí. Mucha diversidad, nomás con el solo ver ya es bastante ir conociendo de lo que se produce aquí en Rosarito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenos días, me llamo Cindy. Buenos días. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que tú estás demostrando aquí? Lo que yo estoy promocionando son productos naturales, orgánicos, son para el cuidado de la piel y del cabello. Todo natural. ¿Tú los elaboras? No, mi mamá los elabora con productos naturales todos y no sé si le interesa algo y le explico. Ahorita a quien le pueda interesar, estamos transmitiendo en vivo a través de Infonorte y además después se queda grabado y más gente va a poder seguirlo viendo. ¿Cómo pueden contactarlos a ustedes, a tu mamá o a ti para adquirir algún producto de estos? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Productos del Manso. No tenemos todavía un local establecido, apenas nos estamos dando a conocer y hasta el momento a la gente le ha gustado mucho. Productos del Manso, así. Pues platica algo de lo que tienes para la cámara. Bueno, yo tengo jabones que son para el cuidado de la piel, como por ejemplo tengo un jabón de azufre que es este que está aquí y ayuda para combatir el acné. Este de acá es de miel, tiene agua de rosas y agua de arroz y ese ayuda para las manchas provocadas por el sol y para tener la piel más suave y más tersa. Y también tengo un champú que tiene romero, aguacate y mamella y este ayuda para la caída del cabello. ¿Para que se caiga o para que no se caiga? Para que no se caiga. Ayuda para combatir la caída del cabello y para la caspa. Bueno, pues muy interesante toda la variedad, sobre todo de productos elaborados directamente por tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Se llama Lidia Soto. Bueno, pues un saludo a ella y gracias por acompañarnos en esta transmisión y explicarnos todo lo que hay. Y felicidades por lo que se produce aquí en Rosarito. Gracias, hasta luego. Vamos a continuar en este recorrido. Llegamos a una parte que hay un poco menos movimiento. Ya están ahí las chicas que seguramente van a bailar el calabaseado más al rato. Buenos días, ¿cómo te llamas? Ariadna. Platícanos, ¿qué es lo tuyo? Ok, nuestro puesto es sobre nuestra pastelería. Tenemos 17 años, mi mamá y nosotros. Y hacemos todo tipo de pasteles, postres y para todo tipo de eventos. Vemos que dice Pastelería Denis, ahí tienen un número, en ese número las pueden localizar. Sí, 664-404-7894. Ahí pueden recibir pedidos y... ¿está en dónde? Trabajamos sobre pedidos. Tenemos una página de internet y no tenemos un local establecido. Pero están aquí en Rosarito. Trabajamos aquí en Rosarito. Lo encontramos en internet. En internet, sí. En la página de Facebook como Pastelería Denis. Bueno, pues ahí está. Ya se mostró la cámara, las imágenes de lo que ellas elaboran. Aparte de sabroso, creativo. Y es uno más de los proyectos de aquí, de Playas de Rosarito. Bueno, Crispin, ya va a comenzar el show artístico. Y ya las chicas bailarinas ya están listas para dar su show. Vamos hacia el stand, perdón, hacia el escenario. Es que tantos stands que hemos visto. Y ahora sí vamos a ver el show artístico. Y ahora sí vamos a ver el show artístico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Nos alejamos un poco debido a que, bueno, está muy fuerte la música y de repente nos vicia el micrófono Pero vamos a continuar rápidamente ya en esta última hilera, en estos últimos módulos Donde vemos lo que es las lechugas, los rábanos y todo esto que tiene que ver con la hidropodia Y estamos con nuestro amigo, Guillermo Arriaga Guillermo, pues platícanos acerca del módulo en el que están acá ahorita Bueno, pues este módulo consiste en los huertos de Rosarito Produce Todo lo que vemos aquí es crecido a base de un sistema de hidroponia Y próximamente estamos trabajando en cambiar lo que es el sistema de hidroponia a aquaponia Esto es una nutrición para las plantas directamente de los desechos del pescado Entonces eso es de lo que se ha estado trabajando y aquí tenemos varias muestras del producto Que se puede llegar a dar con estos sistemas hidropónicos, que la raíz básicamente se encuentra siempre en el agua ¿Ustedes dan talleres de...? Así es, nosotros damos talleres, de hecho el huerto de Centro Comunitario de Desarrollo, Tonantzin Nos encontramos nosotros de lunes a viernes y usted puede llegar a visitarnos de 8 a 1 de la tarde Para cualquier información o cualquier duda acerca de los sistemas, estoy yo precisamente para poder resolverle esas dudas ¿Tienen costo en tu taller? Si me voy a visitar a Tonantzin, realmente no, ¿verdad? Eso es como parte del trabajo Acabamos de tener un curso que cerramos de 4 módulos de lo que es el sistema de aquaponia, que es con pescados Ese sí tuvo un costo de 250 pesos por módulo, pero ahorita va a ser cuestión de organizar uno o otro Para las personas que no alcanzaron a ir y ponernos de acuerdo Interesante esto que ustedes realizan porque pues practican, esto sí es de Rosarito Claro que sí, esto es crecido totalmente aquí en terreno de Rosarito y con sistemas pues muy novedosos, entonces Rosarito a la vanguardia Las personas que estén interesadas en participar en los talleres o en eso de hidroponia, huacoponia, ¿dónde los pueden localizar? En el Instituto de Capacitación y Competencias de Imcaseco, ahí pueden encontrar referencia de qué días va a haber taller O qué programas va a haber para que se afilen con nosotros Qué interesante, muchísimas gracias y la verdad que, Crespín, tú estás viendo estas lechugas que están preciosas Hasta dan ganas de comerse una ensalada, la verdad, porque están muy muy verdes Y aquí vemos diferentes procesos de cómo van creciendo, cómo van creciendo estas lechugas Y bueno, nos platicaba el amigo acerca de la forma en que ellos la realizan con hidroponia y acoponia que próximamente lo van a hacer Aquí vemos diferentes plantas en este módulo 56 Y estas plantas pues tenemos muchas, mucha diversidad Y vamos a platicar con alguien aquí del módulo que nos platique acerca de lo que tienen el día de hoy aquí Hola amiga Ah bueno, este, nosotros tenemos aquí lo que son árboles frutales, algunas plantas de adorno Y también tenemos plantas aromáticas y también tenemos lo que son, lo que hacemos de hidroponía Ah bien, ustedes los cultivan, ustedes los crecen y ya luego los venden Y vemos por ahí un árbol de ciruela que también tienen ahí Ciruela verde Ajá, ¿qué más traen? Limón persa y este, granada Ah, así que las personas que les gusta esto de plantar pues un arbolito y aquí ya lo pueden comprar ya crecidito y ya continuarlo, ¿no? El hecho de que sean árboles pequeños es porque ahora vivimos en casas pequeñas, departamentos Y puedes tener tus árboles en una maceta Ajá, al igual que tus cultivos de hortalizas puedes tenerlos en una ventana, por ejemplo ahí tenemos un chile en una botella que puedes poner en una ventana Lo puedes poner a colgar Puedes tener calabazas, pepinos, lechugas, todo lo que quieras en un espacio pequeño Con la seguridad de que es 100% orgánico Y ese es el cultivo hidropónico Perfecto Al que le das el suelo porque ese no lo siembras en tierra Tú le das un suelo y una alimentación Ok ¿Verdad? Entonces, ¿qué te garantiza eso? Pues que del cultivo a tu mesa A tu mesa ¿Cómo los podemos encontrar o cómo podemos ahora sí que estar con ustedes participando en estos cursos de hidroponía? Bueno, nosotros nos encontramos en la página Facebook Es Hidrocultura Orgánica Allí pueden encontrarnos y ver todo lo que nosotros hacemos Estamos allá instalados en Tijuana Aquí están Ok, bueno, aquí nos están comentando Son Vivero Tapti AC Y los encuentran como Facebook Hidrocultura Orgánica Y nos están dando dos números de teléfono 664-438-4847 Y el 664-341-4918 Son los números a los que nuestros amigos de Tijuana Que bueno, están más cercas Pueden ir a aprender estos métodos de cultivo hidropónico Y bueno, también que en su casa puedan hacer esto Y aquí nuestra amiga nos muestra Algunas de las formas o de los métodos que ellos realizan para el cultivo hidropónico Y cómo han podido realizar y crecer estas plantas Nos está mostrando otro Este es el inicio de cultivo y esta es la cosecha Ay, súper bien Y ahí en la cosecha vemos lo que son rábanos y lechugas Lechugas, betabeles Y también tenemos aromáticas Tenemos acelgas Y tomate, de todo Muchísimas gracias amiga Bueno, y ahí están nuestros amigos de Hidroponia Vivero Tapti AC Que se encuentran en Tijuana Y vamos a continuar Ya prácticamente estamos terminando Vamos a dar ahora sí que un recorrido rápido Porque bueno, está a punto de iniciar ya la ceremonia oficial Para dar inicio a oficialmente darle esta inauguración A este evento de Rosarito Produce Que va a estar todo el día de hoy hasta las 6 de la tarde Empezaron a las 6 de la mañana a instalarse Y como usted acaba de ver Y si está siguiendo esta transmisión desde el inicio Pues hay diversos productos Y servicios que ofrecen amigos de Tijuana Como de Rosarito Muchos de Rosarito Pero bueno, también Porque no somos celosos Pues estamos dando a conocer Lo que también produce Tijuana Y bueno, vamos rapidito Aquí tenemos módulos de Hot Dogs A nuestros amigos de Copladem Que es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Que se encuentran también aquí Y vemos módulos donde los niños están jugando lotería Están divirtiéndose Y vemos más de gestión ambiental Vemos más cómo están aquí los niños aprendiendo Sobre cómo hacer su plantita Miren, en este momento están ellos haciendo Estas plantitas, estas semillitas Están sembrando sus macetas De diferentes semillas Que somos lo que estamos viendo De lechuga, espinaca De pimiento De rábano De cebollas De chía De maíz Tienen de diferentes Aquí nuestros amigos de gestión ambiental Que les están enseñando A los niños Cómo realizar Sus macetas Muy, muy, muy orgánicos Y bueno, aquí en este módulo Vemos a los chicos Que están con algo de robótica Alguien que nos pueda platicar Aquí chicos Estamos en vivo a través de Infonor ¿De dónde vienen ustedes? Venimos por parte de la Universidad Autónoma de Baja California En el plantel Rosarito Estamos promoviendo el programa que se llama Legos en tu escuela Que este promueve la ingeniería a través de los niños Y este programa es para todos los niños Que es de 9 a 13 años Que si gustan inscribirse El ayuntamiento por medio de su promedio Los elige para que lleven este curso Que se llevará a cabo Me parece ser aún no No sé muy bien todavía Si se va a llevar en Notay o aquí en Rosarito Pero es para que a todos los niños Les interese lo que es la ingeniería Y sobre todo porque esto les fomenta su creatividad Sí, claro Es para que ellos miren que con la ingeniería Puede ser también algo muy divertido Que por medio de los Legos Ellos son creativos Su creatividad la utilizan para armar diferentes robots Perfecto Y ustedes también utilizan los Legos No, en este caso no ¿Cómo se nos ocurrió hacer este taller? Este taller ya viene de tiempo atrás Por parte de la universidad O sea, nosotros somos de segundo semestre Que para liberar nuestro servicio social Nos encontramos para liberar lo que es nuestro servicio social O sea, este programa ya viene de tiempo atrás Por parte de la universidad Bueno, pues algo más que quieras agregar Pues que todos los niños se acercan A que la ingeniería también es muy divertida Y que se aprende mucho Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos De la Universidad Autónoma de Baja California La UABC Del Campus Rosarito Del Campus Rosarito Y ellos son nuestros amigos del segundo semestre De la ingeniería Bueno, es que estamos de tronco común O sea, estamos todas las ingenierías aún revueltas Ah, bueno, bueno Pues son diversas ingenierías De tronco común están ahorita Pero tienen un taller Que están realizando diversos robots con legos Y esos talleres los realizan para los niños de primaria A través de IMSS ¿Dónde estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo completamente en vivo A través de Infonol Desde la explanada de la Casa Municipal de Playas de Rosarito Donde, bueno, están los chicos de la UABC Realizando también su labor con pintacaritas Y están ahí divirtiéndose Y, este, por acá también tenemos a nuestros amigos De productos y terapias femeninas Que, bueno, vamos a platicar rapidito con ellos Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día Platícanos de dónde vienes Cómo se llama tu empresa Gracias Vengo de Mexicali Somos local Mexicali Artesanal Y somos una colectiva de 44 emprendedores de Baja California Y, bueno, cada quien de nosotros Elaboramos un producto diferente ¿Qué productos son los que traes aquí? Uy, traigo un poquito de todo Traigo desde jabonería Traigo shampoos sólidos Productos amigables con el medio ambiente Super alimentos orgánicos También traigo toallas ecológicas para las chicas La copita menstrual Unas mandalitas para pintar también a mano Joyería elaborada a mano También hay por parte de Madre Tierra Baja Traemos tés También gotitas para cólicos Cuarzos Un poquito de todo Un poquito de todo Y, pues, estamos viendo que nuestra amiga Es la única que viene de Mexicali Desde Mexicali hasta Playa de Rosadito Así que no desaprovechen la oportunidad de venir Y adquirir esos productos Que la mayoría son orgánicos Y, bueno, también para las chicas Para su higiene femenina también hay Y también, bueno, también vemos cuarzos Y diferentes productos y terapias femeninas Muchísimas gracias Gracias a ustedes, lindo día Bueno, pues, seguimos transmitiendo completamente en vivo A través de Infono Recuerden que estamos precisamente en este evento Que se llama Rosarito Produce Que aunque es dedicado a los emprendedores de Rosarito También hay gente emprendedora de Tijuana Y la primera que vimos de Mexicali Y, bueno, vamos a continuar Aquí están nuestros compañeros y amigos Del Instituto Municipal de Capacitación y Certificación Por Competencias, el IMSS ASECO Que ellos son los que prácticamente están A través de ellos se inició este evento de Rosarito Produce Vamos a continuar con el show artístico Porque ahí están ya con más música Sí, sí Y hay diferentes, diferentes productos y servicios Que ustedes pueden venir, ver, disfrutar Todo es, la entrada es completamente gratuita Y pueden también disfrutar del show artístico Sí, bueno, sí Sí Sí, bueno, sí Probando Dos, tres Probando Sí, bueno, sí Probando Probando Sí, dos, tres Tres, dos Bueno, sí Sí, bueno, sí Sí Sí, bueno, sí Y, bueno, sí Sí ¡Fuera ! pero que nos pagamos otro lado, nos ponemos otro lado por el saldo es igual? si ya se pegan las rocinas bueno y la verdad que el día de hoy te puedo comentar y les puedo comentar a nuestra gente que nos está viendo a través de Infonor que hace bastante calor y es un día muy soleado pero muy bonito para que puedan venir a disfrutar con su familia aparte del talento artístico, el talento local y regional que existe en Baja California y vemos la verdad que bastante talento, bastante talento, bastante imaginación y bastantes formas en que pueden aprender a hacer un bonito negocio ya sea desde el asunto de las plantas, desde la bisutería, desde la gastronomía desde la imaginación de cada una de estas personas que vinieron y pusieron sus stands y que están ofreciéndolos con todo cariño y con todo amor para la gente de Playa de Rosarito y para la gente de Tijuana también pueden venir aquí a este evento Rosarito Produce que se está realizando en estos momentos en la casa municipal, en la explanada de la casa municipal o el estacionamiento, estamos haciendo una forma general de que ustedes vean está tranquilo pero está muy bien, hay bastante gente y bastante ánimo de la gente, las familias que están llegando aquí a este evento muy accesible el lugar también, no hay mucho problema para llegar, para estacionarse hay estacionamientos particulares cerca, en Rosarito no son tan caros, tampoco muy baratos pero si es accesible, para quienes no sean de aquí de Rosarito o para quienes están aquí en esta ciudad también que sepan que pueden en este momento alistarse tranquilamente tomar el auto o el transporte público y desplazarse para acá porque van a estar todavía el resto del día colocados estos módulos aquí en esta exposición o expo o evento Rosarito Produce que es precisamente para mostrar a los emprendedores de Rosarito y de otras partes pero son gente que tiene que ver con Rosarito porque a lo mejor no son de aquí como algunos que son de Tijuana o nuestra amiga de Mexicali pero sus productos están disponibles también para la gente aquí en Rosarito y en Baja California pero muchos, muchos, la mayoría son gente de aquí de la ciudad y que reciben este apoyo de poder mostrar al público sus productos, sus creaciones bueno, ya por ahí nos están comentando que ya llegó la alcaldesa de esta ciudad Mirna Rincón Vargas para precisamente dar inicio oficial a este evento bueno, nosotros terminamos esta transmisión y más adelante continuamos aquí en Infonor ¡Gracias!